Hola amigos, ¿qué tal están? Sean bienvenidos a un nuevo video en Segunda del Florrito Geek You. Mi nombre es César, administrador del canal y de la página Saint Seiya Your Sever. Y sí, por fin, iniciamos con una nueva tanda del Next Dimension. Para quien no lo sabe, no es que yo no quiera hacer los siguientes videos del Next Dimension, sino que no hay más capítulos hasta que inicie una nueva tanda, como acaba de pasar. La nueva tanda inició esta semana, a inicios de la semana pudimos ya verlo. Pero el siguiente episodio va a salir la próxima semana, el día jueves, más precisamente. Aunque es el jueves en Japón, por las horas de diferencia que tenemos, para nosotros sería el miércoles. Pero de todas formas, igual se filtran. Así que estén atentos desde mañana hasta el jueves. Supongo que saldrá o el lunes en la tarde o el martes, por ahí ya estarán los spoilers. Y en la noche estaríamos haciendo la edición en español. Ah, por cierto, nuevamente recalcarles que si alguno de ustedes desea utilizar la versión en español que nosotros estamos editando, no sé, para un video o para lo que sea, por favor agradecería que pongan en los créditos quién, de dónde vino esa edición. Así utilicen las de otras, ¿no? Les recomiendo que siempre pongan los créditos, digan, ah, el trabajo de editarlo al español lo hicieron tal persona y aquí está el link para que los visiten, ¿verdad? Porque ya saben que editar al español un capítulo no es tan fácil como parece. Entonces, bien, nos habíamos quedado en la parte 81 en que el templo del portador de la serpiente apareció. Sin embargo, este capítulo nos cuenta esos momentos finales en que aparece el templo, al menos al principio del capítulo, ¿no? Como que retrocedemos unos segundos antes para ver la reacción de todos los demás santos con respecto a esa nueva revelación. El capítulo inicia con Tenma y Shun que están subiendo hacia el templo del escorpión celestial, que es el templo donde Shiryu peleó con Eckarlath y ya cruzó. En la ruta, delante de Shun y Tenma se supone que está Doko, que la última vez que lo vimos estaba de pie frente a uno de esos portales dimensionales que han aparecido por todo el santuario. No sabemos cómo lo va a cruzar aún, esa fue la última vez que lo vimos. En la primera página del capítulo también nos recuerda que Doko pretende tomar la cabeza de Atena, y Shun le dice a Tenma que cree que están a punto de alcanzar a Doko. Mientras corren vemos que todavía sigue ocurriendo ese poderoso terremoto, pero de pronto todo eso se hace mucho más fuerte y una luz aparece en el lugar donde va a aparecer el templo del protador de la serpiente, y el santuario se sacude como nunca antes lo había hecho. Tanto así que Shun y Tenma salen volando. Vemos a los santos de oro muy sorprendidos por ese movimiento, empezando por Shun de Aries. Después vemos que Abel también se encuentra sorprendido. Antes no lo estaba tanto. De hecho, él comentó que quería aprovechar la confusión después de ver a los astros moviéndose de manera errática. Quería aprovechar esa confusión para apropiarse del santuario. Sin embargo, ya se nos hizo la diferenciación que una cosa es el terremoto, y otra cosa es el movimiento de los astros que está ocurriendo. Las serpientes han insinuado que ese movimiento de los astros no tiene nada que ver con ellos, pero el terremoto sí es porque va a aparecer el templo del protador de la serpiente. Al menos así parece. Entonces parece que Abel le alegra lo del movimiento de los astros e incluso los portales y todo eso, pero lo del terremoto sí le llama la atención. Supongo que recordar eso va a ser importante. Luego vemos a Kaiser y a Detol que están en el templo de León junto con Goldie. Detol está rebotando, recordemos que está en forma de bola. Está rebotando y dice, ah, ¿qué está sucediendo? ¿Qué va a ocurrir? Mientras que Kaiser está de rodillas. Luego vemos a Eckhart y a Gestalt que también están de rodillas. Y este último dice, aquí viene. Y luego Masami Kurumada nos muestra una imagen de cada uno de los doce templos sacudiéndose bastante fuerte y como si los estuviera envolviendo una especie de energía. Luego vemos a Iso de Capricornio también de rodillas preguntándose, ¿qué es este terremoto? Luego vemos a mi historia de Acuario también de rodillas y diciendo, es el surgimiento del templo del portador de la serpiente que va a destruir todos los doce templos. No, ¿acaso va a destruir todo el santuario? Mientras vemos una de esas imágenes descriptivas que suele hacer Masami Kurumada, ¿no? Que por un momento engañan al lector como si ya estuviera pasando, pero no, es una imagen descriptiva nada más. Luego de eso pasa algo bastante peculiar. Aparecen cuatro serpientes gigantescas. No se especifica dónde, pero parece que en el lugar donde va a aparecer el templo del portador de la serpiente. Estas son tan grandes que pueden ser vistas por los santos de bronce. Tenemos a Shiryu, a Iki y a Hyoga, que parece que las están observando. Incluso Iki las menciona, que son esas cuatro serpientes, dicen. Y por cierto, no se sabe tampoco dónde está exactamente Iki. Recordemos que la última vez que peleó fue contra Kaiser y este lo dejó pasar y está subiendo los doce templos. No sabemos más o menos por dónde está. Después del templo del león sigue el templo de la virgen. Después del templo de la balanza. Seguido del templo del escorpión celestial. Así que forzosamente tiene que estar antes de este último, porque aún no ha alcanzado a Teninaiashun. Entonces esas cuatro serpientes gigantescas parecen formar las columnas del templo del portador de la serpiente. Ya que vemos que este templo finalmente aparece adornado con dos serpientes adelante y dos serpientes atrás. La única diferencia es que son aladas y bueno, son estatuas. Kurumada no lo especifica, pero parece que esas estatuas han sido formadas por esas serpientes que aparecieron. Entonces se nos muestra una imagen doble donde aparece completo el templo del portador de la serpiente. Incluso con el símbolo de la constelación de Ofyuko. La cual está brillando, por cierto. Junto con unas letras gigantes que nos recuerdan que es el legendario templo del portador de la serpiente. Pero en ese momento cambiamos escena a un lugar que no habíamos visto hace mucho tiempo. El castillo de Hades. Y aunque esto sea un manga y no un anime. Yo me imagino que escuchamos el arpa de Pandora. Ya que la siguiente imagen es precisamente ella tocando la enorme arpa. Que ya habíamos visto que la Pandora del presente también utilizaba. Ella parece sorprendida por algo. Ya que dice, ¿Qué? Mientras continúa tocando. ¿Por qué ha llegado un soldado y le está dando información sobre lo que está ocurriendo en el santuario? Ella dice, ¿El templo del portador de la serpiente? Y el soldado le dice, sí, lo acaba de informar un mensajero. Y ella muy pensativa y dudosa dice, Que el templo del portador de la serpiente aparezca justo ahora. Será un buen presagio o un mal presagio para nosotros, el ejército del señor de las tinieblas. ¿Deberíamos utilizar esta oportunidad para atacar o esperar pacientemente? Ella dice, ¿Qué deberíamos hacer? Finalizando la escena aparentemente tocando una última nota alta. Este diálogo de Pandora elimina la teoría de que ella podría tener algo que ver con Ofiuco, pero no. Esto que está ocurriendo en el santuario es completamente independiente a los planes del ejército del inframundo. Regresamos entonces al templo del portador de la serpiente, el cual podemos ver que es gigantesco. Ya que podemos ver a Hyoga frente a la puerta trasera y se ve muy diminuto en comparación. Recordemos que mientras Shiryu y los demás están subiendo, Hyoga está descendiendo para llegar al templo. Hay que recordar que él está yendo rápido y muy preocupado, porque le han dicho que Odiseus es el único que puede salvar a Atena del veneno de Samael. Ya hemos visto en capítulos anteriores que una serpiente mordió a Atena inyectándole ese veneno. Y la serpiente que lo hizo le dijo a Shijima que el único que puede curarla es Odiseus. A pesar de que la serpiente que en este momento está frente a Shion de Aries conversando con él, dijo que las intenciones de Odiseus son tomar la cabeza de Atena. Algo que ya hemos visto que Doko pretende hacer también. Así que no sabemos si Odiseus la va a querer curar tan fácilmente. El caso es que Shijima le encargó a Atena a Mistoria y este a su vez se la encargó a Hyoga. Hyoga agitado dice, Atena, finalmente hemos llegado al templo del portador de la serpiente y comienza a ingresar. Lo cual yo considero como algo histórico, porque Hyoga es el primero de los santos de bronce en ingresar al templo del portador de la serpiente. Es algo que va a quedar para la historia de Saint Seiya. Hyoga sigue avanzando mientras está aún agitado y dice, me pregunto si realmente Odiseus resucitará en este templo. Tiene que apresurarse, dice, demostrando así su preocupación. Pero de pronto como que el cuerpo le falla. Se pregunta, ¿qué es esta sensación? Y Atena se le cae y Hyoga cae desmayado hacia adelante. Cambiamos de escena a la entrada del templo del portador de la serpiente, o sea, del otro lado, donde Shiryu acaba de llegar también. Nótese que Shiryu sigue apoyándose con el viejo bastón de Doko después de haber recibido los Scarlet Needle de Eckarlad. A pesar de que este al final lo ayudó, Shiryu continúa muy débil. Entonces dice, así que este es el templo del portador de la serpiente. Más allá de su gran tamaño no veo otra diferencia con respecto a los otros templos. Y para que ustedes más o menos se den cuenta de la diferencia de tamaños, vean esta otra imagen donde Shiryu está frente al templo del escorpión celestial. Como ven es mucha la diferencia, el templo del portador de la serpiente es gigantesco realmente. De pronto el bastón se le cae. Y esa imagen nos recuerda que la parte de arriba del bastón se destruyó, que es donde estaba escondida la gema del dragón esa que ahora está en la espalda de Shiryu en su tatuaje. Y Shiryu comienza a tener la misma sensación que sintió Hyoga. Él dice que es una sensación agradable, que su cuerpo y su corazón se están sanando. Sin embargo, a pesar de ser una sensación agradable, Shiryu siente que se está desmayando y eso es lo que ocurre. Él también cae hacia delante al igual que Hyoga y se desmaya. Pasamos al templo de la vasija preciosa, donde vemos a mi historia de acuario sorprendido, porque ve que las heridas de Shiryu se están sanando. Y mi historia es el primero en darse cuenta que debe tratarse del poder curativo del templo del portador de la serpiente. Él menciona que es un poder del templo, no especifica que es un poder de Ofyuko. O sea, seguramente sí. Solo señalo que él menciona que es el poder del templo por si acaso. Y él dice, ¿será acaso la legendaria hipnoterapia? Mientras vemos una imagen de aquel cetro que hemos visto que el clote Ofyuko posee. ¿Nos están diciendo que el poder proviene de ese cetro? No lo sabemos aún. Pero mi historia llama a la hipnoterapia como algo legendario. La siguiente imagen nos muestra un plano general de los 12 templos, donde resalta el templo del portador de la serpiente que acaba de aparecer. Como ya dije, es gigantesco, así que se nota mucho más que los demás. Aparte está brillando bastante, emitiendo como unos rayos azules. Quizás proviniendo del símbolo de Ofyuko que vimos que estaba brillando también. Y de pronto vemos a otro de los santos de oro, lo cual es una sorpresa agradable, ya que se trata de Cardinal de Pisces, que todo el mundo dio por muerto. De hecho, en el Galaxy Playback, que es una página o una sección que Kurumada siempre agrega al inicio de todas las tandas, se menciona que Cardinal estaba muerto. Así que bueno, quizás se referían a que se le había dado por muerto, pero no lo está. Vemos que está rodeado de esas serpientes que supuestamente lo habían matado, así que él consiguió acabar con todas, pero se ve que le costó porque también está en el suelo y se está curando. Me gustaría recordarles que ese sacrificio que realizó Cardinal fue después de que apareciera ante Shigima diciendo que ahora había abierto los ojos y se había dado cuenta que ella era la verdadera Atena. Lo cual a mí aún se me sigue haciendo raro, ya que cuando estaba frente al Papa, dijo que él estaba del lado de Hades porque quería ser inmortal. Además, le dijo que iba a ir por la cabeza de Atena. O sea, no es como que él estaba dudando de que Saori sea Atena. Él de verdad era un traidor, a menos que haya estado fingiendo ante el Papa. A ver si más adelante Kurumada nos aclara eso, a mí me sigue pareciendo un poco raro. Aprovecho para decir que no es que él sea débil porque unas serpientes estuvieron a punto de matarlo. Recordemos que esas serpientes se supone que son el poder de Ofiuko, que también se supone que es el santo de oro más poderoso. No deben ser unas serpientes comunes. Es como que me digan que Daidalos, el maestro de Shun, es débil porque una rosa lo mató. No, no es una rosa común, era la rosa de Afrodite, un santo de oro. Así que que Cardinal hubiera muerto por esas serpientes, no lo hubiera hecho un santo de oro débil. Pero bueno, felizmente no está muerto. Entonces Cardinal menciona, Tanto el dolor como la hemorragia están desapareciendo por completo. Sin embargo, al mismo tiempo, soy atacado por esta somnolencia. ¿Qué está pasando? Y él también dice en la cuenta y dice, La legendaria hipnoterapia. Maldición, si esto sigue así. Y no logra completar esa frase y cae desmayado hacia adelante también. Así que ya tenemos a dos santos de oro que se han dado cuenta de lo que se trata. Cambiamos de escena al Templo de León donde vemos a Dettol que se encuentra feliz, ya que le han crecido tres cabellos. Parece que le va a crecer todo su cabello nuevamente. Bueno, es lo que yo creo, no sé. Parece que ese poder curativo incluso cura la calvicie. Qué bueno, ¿no? Ojalá que el poder curativo también pueda hacer que Dettol recupere su forma y ya no esté como bola. O sea, fue divertido al inicio, ¿no? Pero como que ya, ¿no? Ya queremos verlo como santo de oro otra vez, que use su clod. Dettol empieza a rebotar otra vez y dice, Kaiser, mira, me ha crecido cabello. Qué asombroso es el poder curativo del Templo del Portador de la Serpiente. Nuevamente se señala que es el poder curativo del Templo. Yo solo lo digo por si acaso. Ya se ha mencionado antes que los doce templos tienen defensas. Incluso han mostrado que pueden ser diferentes dependiendo del Templo. Como el laberinto de los dioses, el laberinto del Templo de los Gemelos. Incluso la progresión fúnebre de rosas del Templo de los Peces Gemelos. Aunque esas defensas se supone que son activadas por una persona. Quizá el Templo del Portador de la Serpiente tiene el poder de curar. O bueno, de realizar la hipnoterapia. Continuamos entonces. Kaiser dice, no estés tan feliz, Dettol. Y él dice, ¿ah? ¿Por qué? Entonces Kaiser también comienza a tener esa sensación que los demás. Y cae en una de sus rodillas. Mientras dice, esto es la hipnoterapia. Algo terrible está a punto de ocurrir. Así que tenemos otro santo de oro que sabe de esto. E insinúa que no es algo bueno. Entonces Dettol dice, ahora que lo dices, estoy perdiendo la conciencia. Y cae rodando desmayado al mismo tiempo que Kaiser también. Regresamos con Shun y Tecma. Que también señalan que sus cuerpos se están recuperando. Pero que están perdiendo la conciencia también. Y los vemos, al igual que los demás, caerse hacia adelante desmayados o dormidos. Pasamos a ver a Iso que se encuentra recostado en uno de los pilares también sintiendo esa sensación. Mientras dice, si este es el poder del templo del portador de la serpiente, ¿acaso nos está curando? A diferencia de los demás, Iso no parece estar seguro de que es la hipnoterapia. No la menciona, solamente lo dice de manera condicional, ¿no? Si este es el poder del templo. Hay que recordar que supuestamente Iso es el único santo de oro que no le debe nada a Odiseus. Ya que él realizó su entrenamiento en Japón y no estuvo ni siquiera en el funeral. En esa imagen donde vemos a los santos de oro niños, todos llorando por Odiseus, no aparece Iso. Es por eso que él le dijo eso a las serpientes, que no le debe nada a Odiseus, no lo va a seguir. Vemos también a mi historia a punto de desmayarse diciendo, el santuario está en peligro. Vemos a Doku nuevamente, precisamente frente a aquel portal que les había mencionado. Sintiendo también los efectos mientras dice, esto no afecta solo a los santos de los doce templos, todos van a caer dormidos. Entonces él también cae hacia adelante dormido. Pasamos entonces al primer templo donde vemos a Xion que ya se encuentra dormido. Está frente a la serpiente que les había mencionado anteriormente, la que se quedó a hablar con él. Y la vemos con los ojos encendidos irradiando una especie de cosmos. ¿Será que sus ojos brillantes están indicando que ella es la que está activando el poder del templo deportado de la serpiente? No lo sé, podría ser. Pero definitivamente esa mirada llama la atención. Y el capítulo termina con una imagen de los doce templos, nuevamente destacándose al templo deportado de la serpiente. Que está emitiendo unas ondas, que se supone que es la hipnoterapia. Y curumada por unas letras gigantes que dicen, todo el santuario ha caído en un sueño profundo. Y de ese modo concluye la parte 82 prometiendo que la siguiente parte aparecerá en la siguiente edición de la revista. Que como ya dije, ocurrirá la próxima semana. Además nos prometen que en la siguiente parte, ahora sí, 100% real, no fake, va a aparecer Odiseus de Ofiuco. Y tal parece que así va a ser, porque si han seguido las noticias que yo posteo en mi página Sensei A Yurusever, sabrán que hace unos días, Curumada Pro lanzó una página dedicada a Sensei A, en la que tenemos una imagen que nos spoilea la apariencia de Odiseus. Y es la que están viendo en ese momento. En realidad ya habíamos visto parte de ella en los spoilers que Masami Kurumada nos soltó hace semanas. Nuevamente, si han seguido las noticias, sabrán que yo tengo un video donde hablo de todos esos spoilers que nos soltó Masami Kurumada. Entre ellas, parte de esta imagen, aunque el rostro de Odiseus en ese momento estaba oscurecido. Ahora, aunque una parte de su rostro también continúa oscurecida, ya podemos verlo mejor. Así que esta es la imagen de Odiseus de Ofiuco que va a aparecer, se supone, en el siguiente capítulo. Esta especie de poder curativo o técnica de Odiseus de Ofiuco, ¿no les recuerda un poco al Eternal Drowsiness de Hypnos y al Death Trip Serenade de Orfe? Ambos hacían que los oponentes terminen durmiendo también. Y así como esas técnicas no son exactamente iguales, esta también parece ser diferente, sobre todo por el nombre. Hipnoterapia. La hipnoterapia es una técnica de curación que ya casi no se usa. O sea, refiriéndome a la vida real. Esta funciona a base de su gestión, y se consigue que el paciente abandone síntomas o hábitos. Pero ya no se usa porque no parece ser tan eficiente, ya que los síntomas después regresan. Y teniendo en cuenta que los tres santos de oro que mencionaron conocer la legendaria hipnoterapia, en este caso me refiero a Cardinal, a Mistoria y a Kaiser, han reaccionado como si esto no fuera algo bueno. Quizá esta cura es momentánea a algo así como la hipnosis que Odiseus le hizo a Gestalt, que al final simplemente era, pues, una ilusión. En todo caso, esto demostraría que Odiseus tiene unos poderes mentales muy poderosos. Poner a dormir a todos los santos de oro no es poca cosa. Y esto me recuerda que hemos visto caer a casi todos, pero no hemos visto caer dormidos a Gestalt y a Eckart, que son precisamente los dos santos de oro que parecen que tienen más cercanía a Odiseus. O sea, se supone que todos la tienen, pero solamente se nos ha mostrado a ellos siendo salvados por Odiseus. O sea, no digo que Gestalt y Eckart no se hayan quedado dormidos, pero no lo hemos visto. Posiblemente sí, como posiblemente no. Solamente me llama la atención que sean justo aquellas personas que han dicho que van a seguir a Odiseus. Aunque Doko también pretende tomar la cabeza de Atena, no sabemos qué tanto le debe a Odiseus o si es que de verdad le es fiel. Así que bueno, se los dejo ahí para que se tomen en cuenta por si acaso. Y como última curiosidad que quería mencionar, es que la portada de la revista Shonen Champion, donde ha venido esta parte, tiene a Seiya como imagen principal. Una nueva imagen de Seiya realizada por Masami Kurumada. Y es Seiya, no es Tecma, porque esta imagen ha sido utilizada para el marcador de los cinco santos de bronce principales que viene de regalo con la revista. Ahí ponen Seiya de Pegaso, así que definitivamente es él. Entonces, si se hace como se ha hecho hasta ahora, esa imagen debería ser la portada del tomo 12 que va a traer esta nueva tanda. Y lo que normalmente ocurre es que en la portada del tomo de cada tanda, esté el protagonista de dicha tanda. Entonces, ¿Seiya va a aparecer en esta tanda? ¿Va a despertar? Hay que recordar también que todo lo que está ocurriendo en el pasado está que afecta a Shaina. ¿Podría ser acaso que el clod de Shaina termine de rechazarla a ella? Porque bueno, si la constelación se convierte en zodiacal y si su clod se convierte en clod de oro, ella ya no lo puede utilizar porque ella no sería de la constelación de Ofiuko según su cumpleaños. ¿Quién sería Ofiuko? Sería Seiya. ¿Será que la tanda terminará con Seiya vistiendo el clod de Ofiuko? ¿Se imaginan eso? Eso es lo único que podría superar el hype del despertar del decimotercer santo de oro, que despierte Seiya. Ya sea si despierta y se pone en el clod de Ofiuko o no. Porque aunque hemos visto a Seiya en los demás spin-off, no lo hemos visto hasta ahora despierto de la mano del autor original, de Masami Kurumada. La última vez que lo vimos fue allá en el final de la saga de Hades. ¿Saben cuántos años ha pasado? No sé, pero ya me imagino el super hype que va a existir cuando Seiya despierte. Vamos a ver qué pasa. Y bueno amigos, con esto concluimos con el video. Ya sabes, si es que vas a utilizar las imágenes en español que nosotros hemos editado, por favor pon los créditos y pongan el link a nuestra página porque nos ha costado bastante realizar. Y por último ya sabes, si el video te gustó, por favor regalame un like y compártelo para que llegue a más fanáticos. Suscríbete al canal y si ya lo hiciste, no te olvides de activar la campanita para que te lleguen las notificaciones de todos mis nuevos videos. Y si quieres apoyarme a hacer más y mejores videos de calidad, puedes hacerlo a través de mi página de Patreon, el link está en la descripción. Como siempre, nos vemos en el próximo video. Dax Vidania.